Mi amor perdón, los dos somos culpables de que estamos y que en coma Mi amor perdón, si no te hice feliz Lo siento pero, chao bebé Me duele decir, pero este amor ya se murió Lo siento pero, chao Bebé, ey Me duele decir, pero este amor ya se murió Aún recuerdo cuando me contaron que tú estabas con otro Yo no me la podía creer, sé que yo también fui culpable Yo aún recuerdo cuando yo llegaba tarde de las fiestas Bebé, perdón Pero, chao, ey Ya sé que los dos somos culpables, ey Lo siento pero, chao bebé, ey Hoy me duele decir, este amor ya se murió Lo siento bebé, pero chao, ey, ey Me duele decir, me duele decir, pero este amor ya se murió Un recuerdo Un recuerdo cuando me contaron que ese amor ya se acabó Chao bebé, qué lástima de que este amor se haya terminado Chao bebé, ey 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 Porque se lo gocen de aquí para todo el mundo